Paseando por las calles del viejo ferón Una habitación espera Con su aire, ardeco y sofisticación Y nobleza marinera Paseando por las calles del viejo ferón Tal vez vuelva a encontrar aquel amor Viejo ferón, ferón, bello No quiero estar lejos de ti Viejo ferón, ferón, bello Callejuelas con historias que nadie entendió Se oponen al olvido del tiempo Tejados y fachadas que la mar gastó Fantasmas de tu extraño exterior Paseando por las calles del viejo ferón Tal vez vuelva a encontrar aquel vapor Viejo ferón, ferón, bello No quiero estar lejos de ti Viejo ferón, ferón, bello Viejo ferón, ferón, bello No puedo estar lejos de ti Viejo ferón, ferón, bello Por el baño que cae Hebra de partir Viejo ferón, ferón, bello Viejo ferón, bello